Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy para aclarar las dudas vamos a ir a un tema de cejas, un poquito, un poquito vamos a hablar y luego sobre el cabello, sobre todo lo que habéis comentado sobre el cabello graso y la caída del cabello. Y vamos a hacer un masajito para activar el riesgo sanguíneo, ¿vale? Y así evitar la caída del cabello. Por ejemplo, me habéis preguntado, María Cazares, Gisela Quintana, Valentina González y más personas. Por un lado, algo para que crezcan las cejas y por otro, ¿cómo maquillar para que sea natural? Para que crezcan las cejas. Yo no he probado nada, así que si alguna que estáis viendo el vídeo habéis probado algo, por favor, escribid en la descripción porque así nos ayudamos unas a otras. Yo es que más que nada, porque como no soy constante, nunca uso productos, es que no, no, porque sé que no los voy a usar todos los días, mañana y noche para ver si crece la ceja, luego a ver si me voy a echar más arriba o más abajo para crecer pelo donde no tiene que crecer. Yo me apaño con lo que tengo y ya está. Yo en su día también me las depilaba mucho, mucho, mucho y ahora simplemente me crecen los que vienen a ser en el párpado fijo, no me crecen aquí cerquita para que esté más poblada, entonces pues yo ya lo que tengo, me gustaría más ancha, sí, pero como no hay, pues es lo que hay. Si alguna ya digo, ¿eh? Habéis probado algo y le han crecido las cejas, por favor que escriban en la descripción. Luego sobre cómo maquillarlas para que sea natural. Dentro de maquillar las cejas se puede utilizar infinidad de productos. Hay productos específicos para maquillar pero bueno, que no os tenéis que volver locas. Para que sea natural podemos usar un producto en polvo, que bien puede ser un producto en polvo como una sombra, un producto en polvo que sea específico para cejas, siempre va a quedar más natural, dependiendo también del color que elijáis, ¿vale? Porque si elegís de marrón oscuro a negro da igual que sea la sombra porque va a ser más marcada la ceja. Luego tenemos lápices. Los lápices siempre van a ser aún más marcados que la sombra, por la textura lápiz. Tenemos eyeliner, si queréis ya algo exagerado, también se puede utilizar. Hay máscaras de pestañas o con la forma de máscara de pestañas que son para maquillar la ceja. En tu caso, Valentina González me dices pintar algún huequillo cuando tenemos alguna calva para que no se vea demasiado falso. Hay que mirar el color de la ceja que tienes, el tamaño de esa calva o cicatriz que pueda ser. Entonces siempre hacía marrones más claros para que sea más discreto, pero si tienes una ceja muy poblada, muy oscura y justo a un hueco, pues tendrás que hacerlo con el color de tu ceja. Pero siempre habría que mirar cómo la ceja es muy poblada, poco poblada, de color oscuro, claro. Al final hay infinidad de factores, entonces si no conozco a la persona tampoco le puedo decir usa esto y ya está. No, porque hay un abanico muy amplio de posibilidades. Así que cejas, la que quiera que le crezca más ceja, porque si ha pasado, si alguna conoce de algún producto que nos escriba, si no, pues como yo, esto es lo que hay y si no, pues maquillamos. Y maquillamos en función de lo que queramos. En polvo, lápiz, eyeliner, lo que queráis. Más preguntas sobre el cabello graso. Me habéis hecho Kami MG3, Inemari 1991 y luego yo creo que hay alguna más por aquí. Patricia Rojas, que también se le cae mucho el cabello, a ver si puede ser porque tiene el cabello graso, ¿vale? El cabello graso, entiendo graso que decís en el cuero cabelludo, porque segregáis mucha grasa y entonces queda el cabello como sucio. Específico para el cuero cabelludo, el champú que sea para cabello graso, ¿vale? O que sea un champú que sobre todo limpie el cuero cabelludo. Si tenéis mucha cantidad de cabello, aclarad mucho, mucho, mucho. A veces, ¿qué pasa? Que si tenemos mucha cantidad de cabello, aclaramos un poco y luego pensamos que es grasa, pero al final es restos del producto o del champú que no hemos aclarado del todo. Acondicionadores y mascarillas. Nunca llegamos al cuero cabelludo si tenéis grasa. Más que nada porque ensuciamos más, entonces si tenemos grasa y además ensuciamos, pues más sensación de grasa y de suciedad. Por ejemplo, el champú secos, que si no queréis usar champú secos, está el polvo de talco. Por ejemplo, yo lo uso a veces, yo soy muy pereciosa para lavarme la cabeza. Tengo que agradecer que tengo el cabello seco, entonces no tengo por qué lavarme todos los días. Pero por ejemplo, una persona de cabello graso que no quiera lavarse todos los días el cabello, cogéis un poco de polvo de talco, os vais manchando la mano y vais aplicando por el cuero cabelludo, ¿vale? Si no queréis comprar un champú seco. Que es lo que va a hacer absorber esa grasa. Eso va a evitar que ese día os lavéis el pelo o si no es ese día por la mañana que lo laves luego a la tarde-noche. Eso es por vuestras glándulas sebáceas que segregan mucha grasa. Entonces, no conozco nada específico que trate esa glándula sebácea. Champús específicos para ese tipo de cabello podéis usar algo que sea astringente, como por ejemplo el limón, ¿vale? Que ayuda a secar, como quien dice el producto. Por ejemplo, teñiros, porque el tinte al secar va a hacer que el cabello se vea más seco, no tan graso. Yo os digo trucos que igual os puede servir, pero sobre todo no metáis nada ni de aceite, ni de acondicionadores ni mascarillas. Patricia Rojas me dice que tienes mucha caída del cabello si puede ser por el exceso de grasa. La caída del cabello puede ser por estrés, por cansancio, por nervios, infinidad de posibilidades. El cambio de estación puede influir, tu estado de ánimo influye. Pero algo muy importante es cómo se alimenta la raíz, ¿vale? Cómo llega el riego sanguíneo al cuero cabelludo para que ese cabello esté más alimentado. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estrés, ansiedad, estamos nerviosas, es que nos contraemos así? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuero cabelludo es una capa muy fina que cuando estamos tensas se pega al cráneo. Entonces, yo no sé, sobre todo hay balas que trabajáis en peluquería cuando laváis la cabeza, no hay algunas que tienen como, uy, te da miedo hasta tocar porque tienen como muy duro, muy tenso todo el cuero cabelludo, ¿vale? Esa tensión que es lo que hace, que es que el cuero cabelludo se pega mucho al cráneo. Entonces, al pegarse al cráneo, todas las venitas que van a alimentar la raíz de cada cabello no llega bien porque, claro, este es el cuero cabelludo, este es el cráneo, bueno, que la soy que me ponga al revés justo, este es el cráneo, el cuero cabelludo, en medio está todo el nacimiento del cabello, todas las raíces, todas las venitas que pasan a alimentar cada punto de la cabeza, ¿no? Entonces, si estamos tensas, esto se contrae, entonces ahí no hay vena que pase, no pasa sangre ni pasa nada. ¿Qué pasa? Que al no alimentar el cabello se va creciendo, uy, se va creciendo justo, más que si éramos, el cabello va cayendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces que perdemos más cabello arriba que abajo, porque aquí del cuello llegan antes esas velnitas para alimentar, pero si ya empezamos a estar tensos, claro, aquí algo va a llegar, pero aquí arriba llega menos, por eso siempre hay más claridad por aquí arriba. Entonces, vamos a hacer una cosa, da igual el tipo de cabello que tengáis, da igual que tengáis seco, graso, mixto, que para allí y para allá. Tenéis que separar esa capa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Despegar. Despegar, masajear, pero no masajear así suave, no. Vamos a masajear de manera que tenemos que despegar. Entonces, vamos a poner las manos y vamos a hacer como si tuviéramos una peluca. Como decir, uy, se me mueve la peluca. ¿Veis lo que estoy haciendo? ¿Por qué? Porque de esta manera lo que voy a ir haciendo es despegar ese cuero cabelludo que se nos está pegando al cráneo. El riego sanguíneo va a empezar a fluir. Hay gente que a veces igual le da luego como picorcillo cuando liberamos la tensión. Hombre, si estáis como yo, que veis que yo, pues esto se mueve. No, pero las que tengáis duro duro, que igual notáis luego, cuando se relaja, picorcillo es el riego sanguíneo. No os preocupéis. Así que vamos a ir poniendo las manos en la zona temporal, en la zona frontal, en la zona parietal, en la zona occipital, ¿vale? Pensad que tenéis que despegar ese cráneo, ese cuero cabelludo, así que lo vais a hacer por todo, todo, ¿vale? Entonces voy a colocar así un poquito, porque lo van diciendo, madre mía, madre mía, que pelo tiene, que pelo tiene. Vale, así que muy importante para la caída es que el cabello esté bien alimentado, que llegue mucha sangre, mucho alimento, ¿vale? Mucho riego sanguíneo para alimentar bien, bien, bien todo el cabello. También que nuestro cuero cabelludo esté muy limpio, por eso utilizar un producto específico para vuestro cuero cabelludo. Hay veces que el champú para el cabello liso, para que el cabello quede liso, el champú, un champú es para limpiar, o sea, a mí un champú que ponga para, yo tengo el pelo rizado y digo, uy, me lo quiero alisar, o el champú va a alisar el cabello. No, yo un champú me tiene que limpiar el cuero cabelludo. Me explico, a mí, por frotar el cuero cabelludo y por aclarar, ese producto no me va a hacer que alise más fácil. Yo, lo importante es que limpie el cuero cabelludo. Luego ya utilizaremos una crema o un producto que me ayude a alisar, que me ayude a rizar, dependiendo de lo que quieras, un aceite porque quiero hidratar, pero el champú no lo busquéis buscando el resultado final del peinado, sino en que os limpie el cuero cabelludo. Frotar bien el cuero cabelludo, ¿vale? No hace falta limpiar los medios y puntas, porque eso a no ser que os echéis producto o un kilo de laca o un spray de color, con el mismo aclarado se va limpiando las puntas. Entonces evitamos también, luego, electricidad, ¿vale? Porque el cabello esté demasiado lavado. Así que usar un producto específico para nuestro cuero cabelludo, masajear, eso incluso a veces cuando estéis viendo la tele, que llegáis a la noche, toda la tensión de todo el día, del trabajo, de la gente, que esto, que el otro maroto, el de la moto, y os sentáis en el sofá, os relajáis, vais a ver que incluso luego a la noche vais a dormir mejor. Y así, ¿veis? Como me parece que me estoy colocando la peluca, pues así, para que el riego sanguíneo fluya. Vais a notar mejoría y luego, hombre, siempre hay productos específicos que damos en el cuero cabelludo que ayuda a que no caiga tanto el cabello. También podéis utilizarlo. Pero sobre todo, pintar tensiones, liberar y a poder ser que nos den también un masajito, ¿vale? Para que fluya. Así que, dependiendo de vuestro tipo de cabello, un champú y masaje. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y bueno, la chapa de siempre, ya sabéis dónde estoy, Facebook y Twitter. Ya sabéis que si queréis suscribiros al canal, haced lo que os dé la gana, que yo aquí me despido. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!